La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habló de la posibilidad de concretar el prepago en el transporte público y concesionado. Estamos planteando, es un proceso, este año vamos a hacer dos cosas con el transporte concesionado. La primera es este proceso de revisión intensiva y la segunda es la colocación de GPS en un sistema de control de la CEMOVI, del organismo regulador, que permita ubicar dónde están y poder tener realmente un diagnóstico de lo que está pasando. Esto va a estar vinculado también con el tema de seguridad en el transporte concesionado. La jefa de gobierno capitalino reiteró que la mayor inversión de su administración va a ser en el transporte público. Lo que va a haber es un único sistema de prepago para RTP, para cablebus, para metrobus, metro y transportes eléctricos. Una sola tarjeta de prepago, un solo sistema. Y lo que queremos es que el año que entra esto se amplíe al transporte concesionado, esta tarjeta. Eso va a permitir que se pueda financiar de mejor manera la sustitución de los microbuses. ¿Por qué no se han sustituido? Porque no tienen suficientes recursos los concesionarios. En relación a la situación que guardan las empresas de bicicletas y patines sin anclaje, el secretario de movilidad, Andrés Layuz Loaesa, comentó. En el caso de las bicicletas, tres empresas cumplieron, nos entregaron toda la información. Una decidió no participar. En el caso de los patines eléctricos, cumplieron cuatro empresas, una decidió no participar y una empresa no cumplió. Estuvimos en contacto con la empresa, le solicitamos varias veces la información y ellos decidieron no entregar la información a la autoridad. Eso implica, conforme marca el permiso, que se inicia un proceso de revocación del permiso y ayer se empezaron a retirar de la vía pública algunas unidades. Layuz Loaesa indicó que, por el momento, las empresas de bicicletas y patines sin anclaje podrán operar en las alcaldías de Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Entonces, las empresas que cumplieron son Desva, Mobike, Motum y B-Bike, de las que son bicicletas sin anclaje. En el caso de los patines, las que cumplieron son Bird, Motum, Movo, Line y E-Conduce. Como mencionaba, Motum, en los dos casos, y E-Conduce, aunque entregaron la información, notificaron que no operarían. La única empresa que no cumplió con entregarle la información a la autoridad fue Green. Con información de Araceli Rivera, Notimex.